El 22 de noviembre del 2017, que fue el momento en que se puso en funcionamiento en la provincia de Mendoza, la Oficina de Conciliación Laboral, estamos próximos a cumplir dos años y estamos llevando los resultados a cada circuncripción, en este caso en la segunda circuncripción judicial de la provincia de Mendoza, mostrando y compartiendo con los departamentos cuáles han sido los resultados de esta ley, que es la ley 89-90. Con una pretensión, con un fin, que es reducir la litigiosidad en la provincia de Mendoza en materia laboral, creando un organismo que es la Oficina de Conciliación Laboral, que tiene como objetivo promover la conciliación entre empleador y trabajador y generar ámbitos de acercamiento de posiciones, de esas controversias que se suscitan con motivo o con relación del trabajo. Desde aquel entonces hasta esta parte los resultados han sido altamente satisfactorios, en ese ámbito, que es un ámbito administrativo prejudicial, hemos logrado en este 2019 un 48% de acuerdos, es decir, 48% de acuerdos que no ingresan a la justicia del trabajo. Y en este sentido, este 48% se traduce en que, por ejemplo, sin el funcionamiento de la Oficina de Conciliación Laboral, el sur de la provincia de Mendoza tenía una tasa de resolución cercana al 60%, es decir, que cada 100 causas que entraban por año, 60 son las que se resolvían, y desde la puesta en funcionamiento de la Oficina de Conciliación Laboral, hemos incrementado esa tasa de resolución a un 129%. Es decir, que hay más trabajo, hay mayor producción de los juzgados del trabajo gracias a la reducción que ha habido de ingreso de causas en el ámbito jurisdiccional. Hemos pasado drásticamente de 4 años de promedio de resolución de un juicio laboral a 41 días en promedio. Algunas un poco menos, otras un poco más, pero aspiramos a que se cumpla con lo establecido en la ley en que un reclamo laboral ingresado por un trabajador en la Oficina de Conciliación Laboral no tenga una demora mayor a 35 días. Bueno, la Oficina de Conciliación Laboral es una estructura que funciona bajo la órbita de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo de la provincia. Existe un cuerpo de 41 conciliadores. Hay 6 en la zona sur, 5 son de San Rafael. Hay uno en Malargue. Y estamos próximos a anunciar el llamado concurso de 3 conciliadores más.